Seguimos en este recorrido por el interior del Coliseo de Manuel Victoria Rojas en Tuluá y estamos en el stand de la Policía de Carabineros para conocer un poco más de este stand y me acompaña el patrullero Carlos Labrador y nos va a comentar las novedades de hoy en la Policía de Carabineros para esta versión 64 de la Feria del Municipio. Sí, buenos días para todos, aquí en el Coliseo de Feria Manuel Victoria Rojas, en esta feria número 64 participando con el stand de Carabineros y mostrándole al público en general toda la especialidad de Carabineros como lo es también el CISER, el Sistema Integrado de Seguridad Rural y mostrando paso a paso todo lo que tiene que ver con el programa de Carabineros. ¿Qué podemos encontrar ahorita en el stand de la Policía de Carabineros? Bueno, en el día de hoy tenemos la muestra de estos hermosos ejemplares, este es un caballo de raza Silla Argentina, que son los que trabajamos nosotros como carabineros. Tenemos también la muestra de una granja, como son otros animales como la raza Pony, tenemos también un Minipi y entre otros animales. Aparte de eso, resaltando la cultura cafetera de nuestro departamento, recordemos que tenemos municipios que son también del Valle del Cauca, que pertenecen a la cultura cafetera. Tenemos la Casa Campesina, donde aquí se pueden tomar una foto, llevárselo de recuerdo del stand de Carabineros, al lado de una de las mulas, que es uno de los animales típicos de nuestra región y de la zona cafetera. Qué bueno que la gente del centro y norte del Valle del Cauca participe y conozca un poco de lo que nos está comentando y se adueñe a personas de esta situación. Sí, así es. Efectivamente, la invitación es para que no solo la gente de Tuluá, sino de otros municipios, se acerquen al Coliseo de Feria Manuel Victoria Rojas, participen de ella y conozcan de cada uno de los stands que tenemos para mostrarles en esta feria y conozcan un poco más de la especialidad de Carabineros. Ustedes año tras año vienen participando de la feria del municipio y no se quedan atrás. Así es, cada año tratamos de ser mejores, de mostrar nuestra especialidad, del cariño por los animales y no, bienvenidos una vez más a la feria de Tuluá. Eran las declaraciones entonces del patrullero Carlos Labrador en esta feria del municipio de Tuluá que llega a su edición 64 y que se encuentran en el stand ubicado en el interior del Coliseo Manuel Victoria Rojas. Sigan con la programación habitual, continuamos con la información de la feria. ¡Gracias!